¿Qué es el pastor titular de Alianza Cristiana Misionera de Apopa? En esta reciente situación que nos ha pasado, doble diría yo, debido a que estábamos en medio de una pandemia, sumado a eso 11 días continuos de lluvia, los cuales dejaron a muchas personas anegadas y muchas personas viviendo en albergues, con situaciones difíciles porque no ha habido trabajo durante casi cuatro meses en nuestro país debido a la pandemia. Pero gracias a su ayuda oportuna hemos podido a nuestros miembros principalmente y a algunos allegados a nuestra iglesia y a las comunidades adyacentes ayudar en dos ocasiones, haciendo dos entregas con lapso de diferencia de entrega y entrega de 15 días cada uno. Así que en nuestro corazón hay gratitud y el reconocer que es a esto precisamente lo que el Señor nos ha mandado, no solamente a satisfacer las necesidades espirituales de las personas, sino también las necesidades materiales que esto demande por estas situaciones especiales. Así que como el Señor Jesucristo lo dijo con sus palabras, Él quería que nosotros asistiéramos a la gente mayormente más necesitada, a la gente pobre, asistiendole a sus necesidades más básicas y ustedes lo están haciendo. En nuestro corazón hay gratitud por las ayudas que ustedes han procurado para nuestras iglesias. Que el Señor les bendiga.